muy buenas a todos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal es para avisar de que epic games tiene gratis en el gta 5 por si alguien no lo tiene es muy bueno para jugar online con la gente así que el que no lo tenga es una buena oportunidad de tenerlo y lo tendrá solamente esta semana así que el que tenga en pc tenga el epic games estoy viendo aquí os vais al store vale aquí mismo veréis esto de las ofertas de la semana que también sale que veis esto y aquí tenéis el gta 5 que es el gratis o lo pone aquí que es hasta el 21 tenéis hasta el 21 a 5 cuando explicáis aquí en esto el rollo y aquí abajo que vale 30 euros pero gratis picáis aquí y yo lo descargará y ya está esto es muy fácil y es para avisar de que epic games está regalando este juego que es muy bueno y para que no lo tenga que la aproveche pues aquí el vídeo espero que os haya gustado dejar like si os gusta este tipo de vídeos de avisando los juegos que son muy buenos que salen gratis que pocas veces salen y suscribiros para el canal para no perderos ningún próximo vídeo hasta la próxima